Javi Noble Javi Noble llegó a mi por error, porque a mi Gary, la verdad que directora me quería originalmente para Chuck, es el hermano menor de los nobles. Gary se me acercó en la boda de un amigo común que teníamos, bastante tomado, y me dijo que me había visto en un obra de teatro y quería que estudiara en su película. Y pasó un año, yo no volví a saber de él, y me lo volví a topar después en una fiesta de HBO, y me dijo que ella tenía el dinero de la película, y se me quedó viendo y me dijo, ¿ya creciste? Y me dijo, sí, pasaba un año y medio en el que conseguiste el dinero para tu película. Me dijo, bueno, igual te voy a mandar el guión, pero creo que ya te ves grande para el hermano chico. Pero bueno, igual hagamos la prueba. Entonces me mando el guión, y cuando leí el guión descubrí a Javi, que era el hermano mayor, y que desde que lo leí dije, este es el que tengo que hacer, que me pareció que era una joya ese personaje. O sea, tomar a este Mi Rey, este arquetipo tan presente en la cultura popular, y poderlo volver un personaje tridimensional, complejo, y después irlo desvistiendo, y quitándole su camisa de cinco mil pesos, y su jet privado, y su coche, y su casa en las lomas, y después preguntando quién es realmente este personaje, me pareció increíble. Entonces ahí comenzó como la lucha con Gary, de que me viera en ese papel. Fueron varias pruebas. Sobre todo eso, como yo convencerlo a él de que me diera la oportunidad, y me decía, no, es que yo me imagino que Javi tiene que ser gordito, porque yo así lo visualicé en el guión, y él decía, no, este, mira, vamos a darle la vuelta. Y finalmente, pues ya, lo logramos después de mucho suplicar. ¿Qué tan difícil fue hacer interpretar a un Mi Rey? O sea, obviamente, te puedo preguntar, ¿en quién te basaste? Sí. Hay muchas personas. Hay muchas. ¿Qué tan difícil fue para nuestro segundo convertirse en Javi? Pues mira, fue complicado, sobre todo yo sentía mucha presión, en el sentido de que Gary conocía muy bien este universo, él siempre dice que él es un Mi Rey en rehabilitación, y sus amigos, pues, son este tipo de personal que son sus amigos, él los conoce, ¿no? Entonces, es difícil engañar a un director cuando conoce tan bien ese entorno, ¿no? Entonces yo, la presión que tenía yo era como de llenarle el ojo a Gary en ese sentido, ¿no? Es decir, yo quiero que Gary me vea como sus amigos, ¿no? Que me diga, bueno, está haciendo una versión de no, tiene que ser tal cual. Este, pero por otro lado, eso mismo me ayudó, porque Gary conocía muy bien este universo, y él mismo, en su dirección, siempre me empujaba hacia ciertos lugares que me eran como incómodos, ¿no? Este, y sobre todo, pues, eso, ¿no? Como, yo tomaba mucho de, de, de amigos, este, actores, amigos productores, el hermano de Gary, ¿no? Que de pronto iba a visitarnos al set, y yo le decía, Marc, háblame, háblame, ¿no? Porque él tiene esta, esta forma de hablar de pronto, ¿no? Y conocenme, conocen estos modismos, ¿no? Este lenguaje que tienen en el mundo, ¿no? Entonces, sí, fue, fue complicado, pero por otro lado, también era increíblemente libre de crear, porque, pues, había muchísimo material, ¿no? O sea, los Mirrenes están como muy presentes en la cultura pop, en internet, está el Mirreibook, están estos fenómenos virales en YouTube, ¿no? Está Roberto Palazuelos, ¿no? O sea, están, todas estas cosas están ahí, y yo nada más iba tomando lo que me servía, y al final lo que quería era, ya que tenía todas estas referencias, volverlo un ser humano normal, ¿no? Y complejo, y con inseguridades, y, y volverlo entrañable, ¿no? Que no se tenía que dar un Mirre insoportable, sino que fuera un chico de buen corazón, y que lo único que quiere es demostrarle a su padre que él también puede ser exitoso. ¿Qué, qué, qué, qué tan difícil fue, fue para ti la experiencia del Mirreibook, o sea, el, el entrenar para... Ah, esto fue lo más divertido, eso fue lo más disfrutable, yo creo, ¿no? Tuve, por ahí, un par de clases con mi maestro de manejo de microbus, que es un microbusero real, este, fuimos a algunos estacionamientos a dar vueltas, y un día me dijo, oye, Jorge, ¿ya estás listo? Vamos a Tlalpa, ¿no? A recoger pasaje. Y, pues, eso fue divertidísimo. O sea, son esos regalitos que trae cada película, cada proyecto, que, pues, son dulce, ¿no? Este... Y ahí, eh, dimensionas mucho como este universo, ¿no? Te das cuenta que, pues, sí, ellos son muy agresivos al volante, porque el microbus te da mucho poder. La gente que te ve en el microbus se abre automáticamente, nadie se te va a poner a... los golpes a un microbusero, ¿no? Y, por otro lado, te das cuenta, pues, que... No es que quieran ser agresivos, porque sí es. Si el pecero que viene atrás les da un mes pasaje, pues, ellos se quedan sin dinero, y, pues, entonces la cuenta no sale, ¿no? Entonces, es interesante ya darte un clavado a ver cómo funciona este pequeño universo, también. El... La convivencia con los demás actores, con el mundo, con Gonzalo Vega, con Carla, con Papá, ¿no? ¿Te fue fácil? ¿Te fue difícil? ¿También se tocó mucho gusto? ¿Tu relación con el director? No, fue muy sencillo. Yo creo que hicimos muy buen clic desde el principio. Este... Gary es un libre... Es un director que te permite mucha libertad creativa en el set, y es algo que yo agradezco mucho, y... Y yo nunca me sentí como el actor de Gary. Yo me sentía que éramos como socios en el rodaje. Alguna vez él me dijo algo parecido al final de la filmación, porque sí... Todo el tiempo llegábamos a discutir las escenas antes, como... De, mira, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Y si le damos una vuelta por acá? O yo creo que esta línea no funciona. ¿Qué pasa si la ponemos acá? Y Gary siempre estuvo como abierto a escuchar. Siempre con la batuta de que era el director y él tomaba las decisiones al final, pero siempre escuchando. Y si algo le gustaba, lo tomaba, lo incorporaba. Entonces, en ese sentido fue muy rico. Y con Carla... Carla y yo tenemos ahí una relación como... Yo creo que de otra vida pasada, de que queramos ser hermanos, o ella me asesinó, o yo la maté a ella, o algo así. Porque estamos juntos en un montón de cosas, ¿no? Y es una de las actrices que yo más respeto de este país, porque hay muchas, muchas actrices muy buenas en este país, ¿no? Pero actrices que tengan ese nivel de... de comedia, ese entendimiento de la comedia, ese timing que ella trae ya en su cuerpo, ¿no? Y esta desfachatez que tiene como actriz, así le dices, te tienes que caer por las escaleras, y ella dice, ok, ponte a escalón. Y es muy divertido trabajar con una actriz así. Y con Gonzalo, pues que te digo, ¿no? Es un actor que tiene como todas las tablas, todas las credenciales de... durante años ha hecho todo, ¿no? Ha pasado por todos los directores, por todos los formatos. Y verlo en el set, trabajar, liberando una enfermedad terrible, fue una gran enseñanza, ¿no? Verlo llegar al set a veces en silla de ruedas, y pararse, y correr, cuando hacemos la escena de que estamos huyendo de la casa, y luego se vuelve a sentar en su silla de ruedas, ¿no? A tomar aire, y... Y por otro lado, irlo viendo sanar a través de su pasión, ¿no? A mí me parece algo muy bonito eso. Como la pasión que tiene por su trabajo, le devolvió la salud, de alguna manera, ¿no? Estas ganas de vivir y ganas de terminar el proyecto, y comprometerse con un director de 33 años, ¿no? Me parece muy especial. ¿Qué... qué viene para ustedes, Gerardo, a partir de ahora? ¿Los proyectos? ¿Los entros, cine? Pues... ojalá seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo me siento muy afortunado de poder presentar esta película, porque es algo que yo siempre había querido hacer, ¿no? Una película de esas características, ¿no? Con ese sentido del humor, con esta fractura, así de luminosa, ¿no? Creo que también... pues no sé, yo en este momento tengo otras cosas que decir. También creo que me ha tocado pasar por otros formatos, ¿no? Por obras de teatro universitaria, sin independiente... Me gusta ir de un lado para otro, pero justo creo que esto es lo que yo quería contar. Y me siento muy contento que la gente esté conectando y esté recibiendo bien la película, ¿no? Vienen dos estrenos más este año. Una... una comedia romántica que dice que se llama... Gracias a quien pueda, con Marty Gareda, con Michelle Brown, Miri Gareda y con Fernando Luján. Y también filmamos la... la obra de teatro de No sé si cortarme las ganas o dejarme las largas. Que... que es una comedia también a la que le tengo mucho cariño y que está muy divertida. Y también yo creo que verá la luz a finales de todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Carago Méndez. Un saludo a toda la gente de Lenox. Y los invitamos a darse una vuelta a los cines a ver cómo nosotros los nobles los esperamos por ahí.